Él está por mí, y por mí borró, y eso que tú tienes tú, y yo no piquí. Él está por mí, y por mí borró, y eso que tú tienes tú, y yo no piquí. Y hace grande la bruta, pa' conquistarse conmigo, pa' de eso te la cantan, pero contigo te cuento raro, Dios pa' tenerte nada. Puede por ti, pero por mí, ¿qué manda? Eso con doctrina, con luz malestina, que ya te paso de día a la bomba, y yo de aquí no me voy, y hasta para mí ninguna va a poder picarme los tiros. Soy loca con mi tigre. Soy loca con mi tigre. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Él está por mí, y por ti borró, y eso que tú tienes tú, y yo no piquí. Él está por mí, y por ti borró, y eso que tú tienes tú. Mientras ella te complace, con todo tu capricho, yo te llevo al malecón por un cantito, me dice que tú no le hagas como un rinque, porque te llevas la mamá, porque el partido no lo permite. Yo no tengo la culpa en el que tú te enamores, y me hay que comprar flores, y yo compro bolas. ¡Uh! Soy loca con mi tigre. Cuando me arraiga mejor, y mira, eso es lo que dices. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Yo mío, se me voló a la trama. Yo mío, se me voló a la trama. Yo mío, se me voló a la trama. Loca, loca. 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 Él está por mí. A ver, y eso que tú tienes dos, y yo. Soy loca con mi tigre. 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 Loca, loca, loca.